Esta semana en Pur de Patos Invitamos al Capi Pérez al programa Y subimos a tres señoras ama de casa El Capi se apodera del programa Y hace la mejor cuarta fila de la historia Hasta se encontró el fantasma que se aparece en el teatro ¿Qué quieres sentir Naco? Alguien propuso matrimonio en el Pur de Patos Y en la maldita logia La señora que vende la merch del Pur de Patos Y otra vez este cabrón que de seguro nunca ha lavado su sudadera Todo esto y mucho más en el episodio de Capi Pérez contra la señora fantasma Aquí en el canal odiado de Pur de Patos ¿Qué? ¿Y el cuac? ¿No quise decir cuac? ¿Y el cuac, tío Robert? Que solamente ese güey de ahí o ese güey, a ver Nada más porque parece pato ese cabrón Sí, eso, gracias Sí está loco el de la primera fila siempre Tío Robert, otro lleno total Banda, qué chingón, otro show Se pone bueno, tío Robert Se pone bueno el Pur de Patos Eso quiero que comparta la gente Se pone bueno Se pone bueno siempre Sí, la verdad es que estamos muy contentos Decidimos vestirnos bonito El cojo viene de mesero de Sambors ¿Qué te pasa, pendejo? Parezco más como presidente municipal de un municipio que cuesta trabajo pronunciar, ¿no? Como presidente municipal que mata mañana, ¿no? Así, ah, no, ma Mañana mata el presidente, qué poca madre Pero el que viene se ve bueno ¿Por qué, cu**o? Puedo ser de esos presidentes que vive mucho Hoy tenemos invitado al Capi Pérez Justo estaba, estaba allá atrás hablando con él y me decía ¿Qué, cu**o es esto? ¿Qué chingados es? ¿Qué patrocina? Hay comerciales de La Costeña, Bachoco, qué... Le digo, no, Capi, no, no, no Eagle Eyes Sí No funciona así Dice, voy a decir alguna mención mientras estamos en el programa No, Capi, no, no, no Nada de eso, no, nada de eso ¿A quién es libre? Voy a alburear a alguna conductora No, tampoco ¿Va a haber descuidos? ¿Va a haber descuidos? Sí Descuidos, venga la alegre Ahorita vamos a hablar del Capi Sí, te quiero ver Pero, pero antes Hay que ver quién, quién es fan, una señora que sea bien fan del Capi Pérez, güey Para que no lo salude y que pase ahorita Señora que sea bien fan del Capi Pérez Luego si hay señoras Mira, allá, allá, allá hay una Allá hay una que levantó la mano Hasta allá hasta el fondo Pero excitada Ay, sí Hay varias fansísimas del Capi Pérez, eh Hay muchas fans del Capi Pérez ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta el... Es que el Capi Pérez como que desde los 28 ya parece señor, ¿no? O sea A ver, ¿quién levantó la mano? Para ese señor joven Una de ahí, mira, una de ahí en medio Que tenía algo en la mano Esa de ahí, esa de ahí Ah, se la está levantando, güey Ah Pero ni es señora, a ver ¿Cuántos años tiene? Buenas tardes, eh, buenas tardes Traigo un hambre y ninguno de ustedes trae algo culeroso Ya te están mintiendo como señora ¿Cómo te llamas? Alejandra ¿Cuántos años tienes, Alejandra? Hoy cumplo 35 No mames, hoy cumples 35 ¿Es tu cumpleaños? No, pendejo No, no, pendejo Mi cumpleaños y el día que nací son separados Hay veces que sí, pendejo Nunca, güey, nunca Si eres los que nacen en año bisiesto Ah, bueno, eso sí Ah, te callé Que pase, que pase Ven, pásate, pásate Ahorita el... El Capi Pérez las va a manosear a todas ¿Quién más, güey? Ah, sí, güey ¿Con tu marido? Ah, bueno, pero es tu cumpleaños No tiene por qué emputarse A ver, otra señora que sea muy fan del Capi Pérez Hasta allá atrás, tío Robert ¿A dónde? Allá a la derecha A la derecha y a la izquierda hay dos Ay, no, pero tampoco tan atrás A ver, vamos por esa señora A ver, señora, pero pues venga también, o sea ¿Y por qué nadie de los ricos de primera fila Levantó la mano, qué no? Venga, señora, venga, traiga su paraguas y todo ¿Qué tal si llueve en el escenario? Venga, es que no puedo ir allá porque están aquí las cámaras Venga, para que conozca al Capi Pérez Ay, mire Ahí viene Fuera Ricardo Pérez no pasó a nadie, pero mire Dice, no, ese güey me va a chingar Dice, me pase Ay, mire, también trae una ciudadera de Jordan ¿En qué nos parecemos? En lo lentos, a ver En lo lentos En que vamos a morir pronto A ver, quita tu chela, ¿no? para que pase la señora Ahí he hecho a paro En que nos quedan pocos años No vaya, no vaya No voy a tirar nada, señora Mire, ya movió la cámara Ay, señor A ver, pase Y la otra señora Acá ya está, ¿no? Ya está, ¿no? ¿Sí pasaste o no? ¿Dónde está la señora? Acá está La de 35 que cumple años hoy Ah, sí A ver, yo veo mucha señora hoy, ¿eh? ¿No hay? No, sí A ver, otra señora que quiera conocer al Capi Pérez Hay una de hasta atrás allá Es que a ver, tío Robert, también La gente que compró al final tiene derechos O sea También la gente que pudo hasta el final Ahí está, por favor, tome asiento Listo A ver Ahí tenemos a toda la banda Hola, buenas tardes Hola, dice Hola, buenas tardes Hola, bienvenida Eh, ¿dónde te quieres? Ahí, ahí ya viene la silla Ahí ya viene la silla Hola, hola No, cálmense, cálmense Señora, me gustan mucho sus lentes Por favor Siéntate A ver, no Para empezar, no Y dos ¿Cómo te llamas? Verónica Verónica, ¿y eres súper fan del Capi? Mucho Eh, ¿cuántos años tienes? Siento que eres de esas señores Que tienen entre 35 y 62 ¿Cuántos tienes? 43 43 Híjole, nos faltan Muchos minutos de programa para hoy Eh Nos faltan 43 Señora, ¿usted cómo se llama? Marcela Marcela Alma, no No Solo Marcela, solo Marcela Sí Ok, ok Y tú dijiste que te llamas Vero, ¿no? Hola Eso, ya ves Mándale un saludo a tu esposo Te voy a cambiar por el Capi A ver, yo nomás te dije, mándale un saludo Mándale un saludo, no mándalo a la verga O sea Mándale un saludo, no mándalo a la verga A ver, ¿cuál es tu personaje favorito del Capi? Al micrófono Ay, es que todos Pero hay uno en especial de, que sale como de secretaria ¿Cómo? Margarita Mackenzie Margarita Mackenzie Es que es lo que veo cuando lo traste Está bien A la verga Ella sí se supo la respuesta desde antes A ver, ¿qué dices tú? Que entonces no es fan Uuuu Ya empezó la competencia por ver quién es más fan del Capi Pérez A ver, tú dime Y que te lo diga con esos lentes arde más De hecho, ella misma es un personaje del Capi Pérez Ya, quítale la botarga con ustedes El Capi Pérez No, no eres el Capi, ¿verdad? La Capi Oye, qué chido A ver, pregúntales otro personaje No digas el nombre y a ver si saben cómo se llama El rapero Este que salió como Cholo en LOL ¿Cómo se llama? A ver, el que salió como Cholo en LOL A ver, el rapero que salió como Cholo en LOL Ah, es que yo no pago prime ¿El de la Tortuga Ninja? No, no, no Dice que el de la Tortuga Ninja A ver, con qué comediante maric*** besó el Capi Pérez en LOL No, se lamió, se lamió No, o sea, no me mió, no me mió Nadie se acuerda de tu beso con el Capi Pérez Es que no nos besamos, nos lamimos Otro, ah, pinche caliente ese güey, no, otro Al fin estoy aquí atrás Bueno, yo quiero saber más o menos a qué se dedica el target del Capi ¿A qué te dedica usted? Soy maestra de estilismo ¿Maestra de cinismo? De estilismo Ah, yo dije Yo dije, te enseñé a ser cínico Soy maestra de cinismo Pinche gordo p***o O sea Picho gordo preguntón Sí Soy maestra de civismo, hijos de su p***o madre Bueno, entonces, ¿eres estilista? Ajá, así es ¿Cómo estilista? O sea, enseña a cortar pelo ¿Sí, no? Maquillaje, uñas, peinado ¿No qué maestra de civismo? Estilismo Pinche gordo sordo Por eso me dio risa Es que por eso me dio risa lo de maestra de civismo, hijos de su p***a madre No, güey Vean qué cívica soy Me mía en el asiento No, eh Maestra de estilismo Maestra de estilismo Estilismo Ah, yo intenté de civismo No, estilismo O sea, sí era un grado más arriba, eh Sí Maestra de civismo Muchos grados más arriba ¿Y usted qué se dedica, señora Verónica? No, pero No Marcela Marcela Ella es Verónica, Marcela y Alejandra Yo me dedico al hogar, a la casa Ah, o sea, usted casa animales y así es Le dispara conejos A ver, pero no, este Este, a ver Y Ah, los casa así de marido y mujer Si luego dicen mucho eso Yo me dedico al hogar ¿A qué hora se entra? A las seis de la mañana A las seis de la mañana ¿Por qué? ¿Por qué me levanta a sacar a mi Ah, bueno, al perrito que tiene mi hijo Ah, que valga sus necesidades ¿Cuántos años tiene su hijo? Veintiocho ¡Hijo de la chica! Pero Pero él trabaja Por eso no lo puede sacar ¿Y en qué trabaja? Es este Es capturista ¿Capturista? Pues captura el perro De hecho, vengo con mi hijo de la que está Y él es muy fan de ustedes ¿Quién pagó los boletos? Él ¿La invitó a usted? Sí Mínimo Le saca a pasear el perro todos los días Y las tres veces al día Ah, usted saca el perro ¿Entonces para qué tiene perro el hijo de la Ay, yo le iba a decir El hijo de la chinga No ¿Por qué tiene perro Si no lo puede cuidar él? Fue lo que le dije Señora Hay casos en los que Mire, el maltrato animal Y maltrato animales No se me hace chido En algunos casos Sí Como por ejemplo Que se lo enjareten a uno O sea Ah, sí, es lo que decía mi esposo ¿Qué raza es el perro? ¿Qué raza es su esposo? Él es chihuahueño ¿Su esposo o el perro? Ya no he entendido Es que puede ser, ¿no? Tanto que el esposo como el perro Sean chihuahueños ¿Cuál es cuál? A ver, díganos No, los dos ¿En serio los dos son chihuahueños? No, nada más el perrito ¿Y su señor? Él Es Náuzer Chao, chao No, su esposo ¿De dónde es? De Durango Ah, es de Durango Pues no, abajito De Chihuahua Casi Sí Casi le pegamos Ok, ¿y de dónde lo conoció? Eh, donde trabajaba Hace Cuarenta años ¿Dónde trabajaba usted? Ajá Ah, ¿no siempre se dedicó al hogar? No Antes tenía un trabajo ¿Y de qué era? Secretaria Ah, pues sí era capturista Sí Era secretaria ¿Y su esposo era el patrón? No No, si hubiera sido el patrón No No andaría yo aquí Dice No, no andaría Estaría en un concierto de Luis Miguel Algo así Viendo la ópera Dice Andaría yo en la ópera No viendo estos piches gordos Pero sí le gustaba ¿Sí le gustaba el patrón? Ay, no Yo era un viejito Y Tío Robert Ese fue indirecta contra ti ¿Eh? ¿Qué pasa, pendejo? Si el que trae bastón es otro Me chingó, me chingó Y entonces ¿Cuántos programas del Capi se avienta al día? Eh, bueno, lo veo todos los días Se venga la alegría ¿Y en la Resolana no se la avienta? ¿Cómo? ¿La Resolana? No, ahorita ya no la he visto a la Resolana Porque ya duermo temprano y ya Sí, ahí está No, pero o sea Puedes ser fan nomás de las mañanas También cálmate O sea que Ah, entonces no es tan fan También tú, mamón ¿A poco te avientas todos los programas de El Tío Robert y el Cojo Feliz? ¿Ah, sí? A huevo A ver, ¿cuál es mi personaje que más te gusta? Jorge ¡Jorge! 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 Ahí está Preguntaron Personaje ¡Ah! El rapero Ah, sí es personaje Ah, el doctor Chaquetas ¿Ve lo que dijo ese güey? El papá de Camila es el personaje más me gusta El Cojo Feliz ¿Y por qué lo repites en voz alta, hijito de tu chingada madre? Pues para que te emputes con ese güey Ah, sí Pues chinga tu madre, güey Chinga tu madre, güey Chinga tu madre Güey, lo están diciendo ellos No, a ver Señora, ¿usted qué opina de que mi hija es mía? ¿Si es mía o no? Sí Sí Señora, no, pinche gordo puto de ahí De la fila 2 Oiga, ¿y su hijo de 28 sí es hijo de su esposo? Sí Sí Sí, sí, sí Ah, ya con dosis ya Dices, ah, no, sí, ya Lo había dudado Pero con el segundo sí Dije, no, pues Me mentiré una vez, dos veces Oye, ¿y tú ya tienes hijos? Alejandra Sí, tres hijas ¿Tres hijas? Órale Y pues La más grande tiene 15 años Haz tus cuentas, tío Robert Viejo cochino, ¿verdad qué? Si yo no le embaracé O sea, y tú tienes 35 A los 20 A los 20 A los 20, la más grande Y bien Oye, y o sea, con todo el perdón de tu esposo Pero te conservas muy bien para tener tres hijos Y hago ejercicio Veo al Capipérez Veo al Capipérez ¿Y eso por qué te adelgazaría? Sí te late cabrón Capipérez, ¿verdad? Sí ¿Y a usted, señora? Bueno, a mí me cae bien Porque se parece a mi hijo ¿De verdad se parece a su hijo? Sí ¿El que viene ahorita? Sí, pero ahorita trae barba ¿En qué fila está, señora? Bueno, pero es que ahorita trae barba Pásenme una rasuradora No se parece ni verga al Capipérez Pero seguro Ah, estaba hasta allá atrás Bueno, qué pinche huevada ¿Qué pasa el solo? A ver, pásale Pórale, córrele, güey, porfa Para ver Te encargamos Venga, 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 venga Ahí está Ahí viene No vayas a patear la cámara, por favor Acuérdate que hay una cámara ahí A ver, vamos a ver si es cierto Si te excita es que sí se parece Nah, ya desde aquí lo estoy ¿Verdad que no se parece? Nah El Capipérez está feo Todo lánguido, así El Capipérez ya hubiera llegado Bueno, el Capipérez sí está un poco más feo que mi hijo Mi hijo está guapo Ahorita, aquí Alejandra va a decir Ahorita lo van a ver A ver, ¿dónde está? No mames, ¿en qué se parece al Capipérez, señora? A la verga, a la verga, a la verga Ustedes, ustedes, ustedes Ustedes, ustedes Carlos Salcido, a ese güey sí se parece, pero al Capipérez, señora? Cuando se quita su barba Se parece mucho al Capipérez, como usa sus lentes No es que ahorita se le olvida Capipérez A ver, a ver huevón A ver, hijita del chile ¡El huevón, el huevón, el huevón! ¡El huevón, el huevón, el huevón! Ustedes, ustedes A ver, a ver Tu chamba de capturista No te permite sacar a pasear a tu perrito Tu perrito chihuahueño Para empezar Un perrito chihuahueño Es para aquella persona que le gusta la verga ¿Sí sabías? ¿Cierto o no? ¿De dónde sacaste un perrito chihuahueño? ¿Cuál fue la idea de tener un perrito chihuahueño? No es un perro chihuahueño Es un como tipo French Te pido una disculpa por decirte chupabergas Era un fresh poodle, no un chihuahueño Cuidado, no te vaya a arrancar la mano A ver, no, pero Los fines de semana sí los sacaste a pasear A ver, pásale el micro a su hijo Ahí está Nada más tenemos tres micrófonos, producción ¿Qué está pasando aquí? Nos quedamos pobres, güey Es que los sillones renuncian ¿Cuánto cobró el capio? ¿Qué vergas? A ver ¿Por qué tienes un perrito para niños? Bueno, es que ese a mis vecinos se lo encontraron Y me lo regalaron a mí Yo lo decidí a adoptar Porque no tenía con qué quedarse Ah, qué chigón O sea, tus vecinos no se lo encontraron Decidiste que te regalan a ti Y lo pusiste a cuidar a tu mamá ¿Y a usted qué tal le caen los vecinos? Porque mire Al final de cuentas Es caravana con su perro ¿Usted le está haciendo el paro? ¿Sí? ¿Usted le está cuidando del perro ese? No, pues de hecho me caen bien los vecinos Aparte porque no tenían con quién Bueno, ¿quién se quedará con el perrito? Y mi hijo decidió que lo adoptáramos ¿Y alguna vez le cuidaron a su hijo los vecinos? Ah, no, no ¿Por qué no? No, yo siempre le he cuidado Desde chiquita hasta la fecha Y hasta el otro Al otro que tengo también Oye, señora, ¿y tiene más hijos? Otro De 40 años Y a ese le vale verga, ¿verdad? Bueno, es que él ya se casó El día no está con nosotros ¿Y el día que él se case ¿Ya lo va a olvidar? No Tampoco Señora, acepte Quiere más a este que al otro No Señora A los dos No, y estoy seguro que su esposo Quiere más al de 40 Porque fue el primero No Y cuando llega su esposo a la casa Y ve a su hijo con un fresh pool Dice, no mames Tío Robert, creo que primero Deberías preguntar si tiene esposo ¿Tiene esposo? Sí, es que ya dijo Ah, sí, cierto, ¿verdad? Pero A ver Te salió del alma, hijo de la verga Como que Te lo estabas guardando para ese momento Bueno, ya dime una cosa, cojo ¿Es el Capi Pérez o no es el Capi Pérez? No, no, no De verdad es una persona Que se llama Verónica, ¿verdad? Así es Si pudieras imitar un personaje del Capi Pérez ¿Cuál sería? Ninguno, ninguno ¿No? La tortuga niña La tortuga niña Hola, amigas ¿No? El Cholo, ¿cómo se...? Ni dijiste cómo se llama el Cholo A ellas le iban a preguntar a ustedes Ah A ver si tanto Te divorcio el Capi Pérez ¿Cómo se llama su personaje? No sé cómo se llama No ¿Usted señora tampoco? ¿Cómo se llama el Cholo? Tampoco me acuerdo No, a ver Ok, bueno A que vean que uno aquí ha estudiado Por favor Para que conozcan sus tres grandes fans A ver Está por ahí El Carlos Alberto Pérez Por favor Un fuerte aplauso para El Capi Pérez ¡Tiene señores real! Capi, Capi Antes de que conozcas a tu siguiente fan Ya avisó Que te quiere meter mano, güey Viene con su esposo Y ya dijo Güey Al Chile mejor volteate Porque te vas a emputar Te la escogimos de 35 De buen ver, eh O sea Ya nos dijo que hace ejercicio A pesar de que tuvo tres hijos Todavía aguanta Por favor Conoce Alejandra ¡A la verga los dentes! A la señora A la señora también Como que no También a ella Yo ahora Al cojo Al cojo A mí, a mí, Capi A mí, a mí, a mí Por favor ¿Cómo estás, Capi? Por favor, todo asiento Todo bien, todo bien ¿Qué tal? Buenas noches Siéntate, Capi Siéntate ahí en el sillón Siéntate en el de los acusados Ahí en el sillón Mira, Capi, yo te voy a decir una cosa ¿Estás mintiendo? ¿Estás mintiendo? ¿Estás mintiendo? ¿Sí te vas a decir? Entonces sí te dio mucho gusto ver al Capi Viejo marrano le dice el güey Viejo marrano Sí, la verdad Sí, señora La neta es que Sí O sea, sí sentí que no traes brasier Pero Si traes es muy delgadito Es muy Sí Es de niña Es de niña Es de niña ¿Por qué? ¿Por qué traes brasier de niña? Pues porque estoy chiquita Escorpiño Escorpiño Nomás dijo Es de niña Y el tío Robert empezó a apretar aquí No digas eso Señora ¿Usted tiene alguna pregunta para el Capi Pérez? A ver Bueno, que siempre te veo en Venga la Alegría Mi hijo y yo Y la verdad Somos Oye Dice Dice que tu hijo Su hijo se parece a ti güey Sí es cierto Sí es cierto Cuando se quita su barba Y como también usa lentes La verdad Yo siempre digo Mira, ahí está No, sí se parece O sea, si le haces así Como que sí Se parece Sí se parece De reojo De reojo Sí se parecen un poquito De reojo, sí Oye, la verdad Esta es una intervención Para la señora güey Porque Queremos hablar Queremos que tú El Capi Su ídolo Le digas Señora Ya no le cuide el perro A su pinche hijo Ya déjelo Ya déjelo que lo cuide él Porque la señora Le cuida mucho el perro A su hijo Su hijo ya tiene 30 años Ya está ruco Entonces Queremos que le ayudes A la señora A darse cuenta Que pues ya Señora No es su responsabilidad El pinche perro De su hijo Ok El pinche perro De su hijo Ni el perro Ni el perro De su hijo Ok Entonces déjelo ir Él se ve que es fuerte Puede trabajar de Lo que quiera Ok ¿Lo va a dejar ir? Sí Sí Eso Que puede una estrella De televisión abierta O sea Ya mande a la verga Al niño Sí, sí, sí Por eso tanta gente Votó por Morena Güey ¿Te das cuenta? Así les decían En Televisión Nacional Morena Sí, sí, sí Hola tío Robert Ya te metiste En pedos políticos Güey Ah ya me metí Sí Agenda Sí Oye Este Y a la señora ¿Tiene alguna pregunta Señora Verónica? ¿Alguna pregunta Algo que quiera hacer Al Capi? Pues es que más que preguntas Tuvimos nada de conocer Pregúntale ¿Cómo se llama El personaje Cholo? ¿Cómo se llama El personaje Cholo del hoy? Se llama Ezequiel Sí, sí Sí, sí Listo Ya Eso era todo Gracias Capi Gracias ¿Quién es su conductor Menos favorito De Venga la Alegría? Mi conductor Menos favorito Ricardo Oigan Oco Tabata ¿Quién? Un poco Tabata Sí, un poco Porque está chiquito Tabata Jalil Sí, es súper agradable ¿Por qué no te cae bien? No sé No le cae Sí Un ratote Un ratote trajo tu peinado La Tabata Jalil Todavía Todavía lo trae Todavía lo trae Ahí está Y es con la que más Podrías salir con genial Me cae mejor Cristal Cristal ¿La cieguita? ¿La de...? No, no Es otra Ah Verga Es un chico Que no veo Venga la Alegría Ya no sé ¿En qué van? ¿Todavía vive Marianita En el baile o no? Ya no No Falleció Fernando del Solar Ah, sí, es cierto Sí, lo vi Sí, ya no es lo mismo Sí ¿Fer del Solar? Sí ¿Fer del Solar? ¿Falleció? Falleció, cabrón ¿De qué enfermedad? De la misma que el cojo, güey No mames No mames de envidia Ha de Ha de haber llorado mucho Esta que era su esposa Que también era conductora de ahí Ingrid Ingrid, coronel Ha de haber dolido mucho, ¿no? Mucho, mucho ¿Qué? No lloro tanto Ay Un fan de la Casa de los Famosos Al parecer Tiene toda la información No tanto Lo que pasa es que tiene Una disputa legal Por un departamento Ay, tranquilo Relájate Oye Y hazme saber Los payasitos estos ¿Cómo se llamaban? Los gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui-gui Eso, muy bien ¿Alguien es fan de hoy? A ver ya, de huevos Alguien diga No, yo sí Andrea Lagarreta Forever No, sí, nadie Galilea No, nadie Nadie que le diga ¿Sabes qué, Capi Pérez? Me cagan tus menciones de Almohada Soñare ¿Cuántas Almohada Soñare Crees que hayas vendido, Capi? Puta, ¿y yo mordido? Ah, vendido 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 Escuché mal Escuché mal ¿Cuántas Almohada Soñare has mordido? La mejor almohada para los gays Vean cómo la muerde No, a mí me ponen más En los pinches lentes Los Eagle Eyes No son pinches No son pinches Los grandiosos lentes Eagle Eyes Pues, ¿sabes qué? No te vas a salvar, Capi Hace una mención, por favor De Eagle Eyes No, una mención De lo que quieras No, de Eagle Eyes De Eagle Eyes Órale, de Eagle Eyes Claro Ah, hoy se te va a pato Claro que sí Queridos amigos Pero necesito estar como bailando Señora guinda Muy buenos días No, no, no Buenos días Gente que está haciendo Su quehacer Sí No, porque por esas pagan Entonces, imagínate No voy a dar gratis menciones aquí Imagínate Sería muy pendejo Venir a un evento gratis Lleno, aparte Y aparte lleno Oye, ya, la neta ¿Cómo te llevas con Salinas Pliego? Ya, cuéntanos La neta No tan bien como yo quisiera Pero sabe mi nombre Y me he subido a su barco ¿Sí te han llevado a su yate? La neta, sí En Catarnos Nos invitó a cenar Ahí a su barco Ahí el equipo de Azteca Deportes Bien verga, la neta Y yo ¿Y no me haces En la orilla de la taza? No No, no, no Lo que me dio pena Es que yo no sabía Que había que quitarse Los tenis Y yo traía una uña Bien larga No sé por qué Una uña del pie La traía bien larga Todo el tiempo Estuvo así en la cena Sí, estuvo feo La verdad Es la de la cocaína Sí, es Es mi uña larga Qué cabrón Pero sí Señora, señora No me drogo, señora Nunca me he drogado Nunca me he drogado Señora, ¿le gusta la cocaína? No Si tuviera que drogarse ¿Qué droga escogería? Ninguna Una Una o O corren a su hijo De capturista Se le llega el patrón De su hijo Le dice Quiere que su hijo Conserve el trabajo Y le den un aumento Se tiene que meter Una de estas drogas Marihuana, cocaína, heroína ¿Cuál escoge? ¿Y un popper? Pues la cocaína Pues la cocaína Dice Pues la cocaína Es obvio Dice Pues hasta la pregunta También unas preguntas Pendejas, tío Robert Pues la cocaína ¿Cuál droga cree Que escogería su hijo? El popper Pues igual Yo creo que la cocaína Pues la cocaína Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Pues son familia Pues él hubiera Y si el perrito chihuahua Tuviera que escoger Marihuana, cocaína, heroína ¿Qué cree que escoge El perrito chihuahua? Igual Igual la cocaína Ya vieron A ver, pregúntale Confirma con el caballero ¿Si te encanta la cocaína? Pues nunca la he probado Pero pues la cocaína Pero si mi mamá quiere ¿Tú alguna vez te drogaste Cuando eras joven? No Cuando eras joven No O sea, sigue siendo joven Pero Quise decir antes de ser mamá Ah, no No, no ¿Durante el embarazo? No Yo digo que mi mamá Si se ha de haber metido Así por lo menos Tantito tíner Ah, que cabrones seas Biólogos todos ¿Tú tienes hijos? Sí ¿Cuántos tienes? Dos ¿Y te drogabas en el embarazo? No ¿Y antes? ¿Previo al embarazo? ¿Vale? ¿Previo al embarazo? ¿Durante la concepción? ¿Estabas bajo? Hasta después Ya, ya, ya Mucho después Si tuvieras que drogarte con ¿Qué? ¿Cómo era? Con marihuana, cocaína o heroína O popper ¿Qué? ¿Cuál escogerías? Marihuana Marihuana Esa señora Esa señora Está tatuada Que ahí traigo mi porrito Por si quiere ¡Oh, no! A huevo, eh Es chingona Me gustó el estilo De la estilista, eh Sí, es chingona Imagínate, Verónica Que termines dándote Unos jalones Con Con el Capi Con el Capi Pérez Y después mota Y después mota Unos jalones Un porrito aparte Otro día Un aplauso para todas Nuestras invitadas Por favor Y el invitado Muchísimas gracias Regresa Muchísimas gracias, eh Sí, por donde se quieren ir Ahorita nos tomamos Una foto al final, ¿no? Gracias ¿Es una foto con el Capi? Ah, no A ver Es que no Eso no lo pusimos No se vale que estés Gritando Edna Moda, eh Estás Te caché Te caché Te caché, cabrona Te caché A ver Muchas gracias, muchas gracias ¿Quieres una foto con el Capi? A ver Vamos a sentarnos Híjole, tío Robert No, no, no Beso no, beso no Sin playera Ahí está Oye, tío Robert Gracias Pues Capi Pérez Bienvenido Qué chingón Muchas gracias Por primera vez En Pur de Patos Ay, no chingada Muy emocionado, güey La neta ¿Hace cuánto agendamos esta fecha? Hace como Como tres semanas Como tres semanas Y no he dejado pensar en ella, tío Robert ¿En quién? ¿En Verónica? No, no, no En esta fecha Ya quería que llegara Sí, sí, sí Te ponía nervioso el público de Pur de Patos Se habla que es difícil Que son un desmadre los cabrones Que gritan etna moda de la nada Mira Por nuestros festejos de aniversario Vino primero Alex Marín No mames, Alex Marín Sí, sí, sí Y dijo No, ahora que venga el Capi Pérez Me la pela ¿Dijo Alex Marín? Así dijo, güey Hijo de su puta madre Tanto que lo ha apoyado En su carrera Tanto que lo veo Tanto que lo veo Alex Marín Desde que empezó con su primer proyecto Su primera esposa ¿No conoces a Alex Marín? No, la neta no ¿No? Pero has visto un video de él, la neta Pero ya si dice nombre y apellido Es que es alguien en la vida Alguien, Alex Marín Alex Marín, sin duda ¿Has visto algún video de Alex Marín? No, no, no Ay, por favor, Capi ¡Oh, que la verga! Sí, entonces ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Qué actor porno mexicano conoces? Así que digas Este sí soy fan Alex Marín es el actor porno El que trae el bluetooth Ah, huevo Sí, sí, sí Ya, ya, ya Todo se abrió un panorama Sí, sí, sí Totalmente Que está reclutando talento constantemente, ¿no? Sí Ah, huevo Sí, es el de así Exacto Así como en la academia Todo el tiempo está sacando talentazo Debutándolo Como mi patrón Ricardo Salinas Igual se los culea Y este Oye, ¿y les pagan en especie, en Electra O les pagan sí ya con dinero real? No, tenemos descuento chingón Creo que 40% de descuento en Electra Ah, huevo ¿Hala o verga? Pero, ¿de cash o en pago chinguito? En paguitos No, en efectivo Cuando pagas en efectivo Y enseñas tu credencial de Grupo Salinas 40% de descuento, ¿eh? No mames Así es Sí lo vale, güey Sí lo vale Si quieren, si quieren se las presto Para agarrar un alcance Sí me falta un modular, fíjate No mames Sí, cabrón, te lo juro, güey Cambiar estos silloncitos Una repisita, algo así Ya llevan dos años estos sillones, güey Sí Oye, ya vas a ser papá, güey Voy a ser papá, cabrón Sí, qué chido En octubre, güey En octubre voy a ser papá Justo me estabas dando tus impresiones Estoy muy nervioso, güey Sí, todo mundo da consejos de la nada, ¿no? Así de que no, oye, espérate Duerme 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 No, algunos pendejos dicen Y si es tu hijo Pero son pendejos Nada más los que están ahí De verde O sea, yo creo que sí es mío Sí, yo también Porque yo he cogido con mi esposa Yo me acuerdo bien Yo estaba ahí Yo estaba ahí Tú estabas ahí No, no, no Tú estabas ahí Yo estaba ahí Tienes razón, sí, sí Yo estaba ahí en el mío Ajá, sí, yo estaba ahí en el mío Y tú en el tuyo Sí, 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 de acuerdo Sí Yo sí creo que es tuyo, Capil ¿Cómo? Yo sí creo que es tuyo Yo no tengo nada Ah, tío, muchas gracias, amigo Y de mí, amigo ¿Eh? ¿Y de mí? ¿Sabes qué? También creo que es tuyo, güo Es niña, pendejo Pues sigue siendo tú Ese tal bebé Sí, esa niña Es tuya, sí Es mía Es tuya, cabrón ¿Y ya saben qué va a ser? No No, hasta que nazca la antigüita Vamos a saber Qué chingados va a ser ¡Hala! Se emocionó bien, cabrón Sí Como si fueras ir al parto, mamón Así, sí, a huevo No nos digan Se va a poner bueno la aleatoriedad Así como Como en el siglo XVIII, tío Robert Así como si fuera un Targaryen Así de que, ¿qué será? ¿Heredero o heredera? ¿Quién sabe? ¿Qué tendremos? Sí, o no sabemos si es niño O una niña Es chingosísimo que sea niña también ¿Sabes quién? ¿Te puede dar un consejo, güey? Este A ver, pásale, pinche Alan Alan, trabaja conmigo Es editor de ¿Qué pasó? Mira, Alan Este güey acaba de ser papá ¿Cuánto fuiste, papá? Dos años Dos años, un mes Ay, no mames Yo pensé que antes Vete, güey A ver, sí Voy a buscar consejos para el Capi Pérez A ver ¿Quién? ¿Quién que sea padre Le quiere dar un consejo al Capi Pérez? Que no sea duerme un chingo Porque ese ya se dio ¿Alguien quiere darle un consejo al Capi Pérez? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Tú no eres papá? ¿No? Te ves viejo, güey Hasta atrás La gente de hasta atrás Siempre es hasta Bueno, ahí Platica tú, tío Robert Lo que voy allá con un güey Oiga, la gente no conoce Pero este El Alan es Lo que antes hacía el Rory O sea, lo bueno Este Y la verdad es que es Ese chingón y ahorita ha estado trayendo Ha estado trayendo las sillas ¿Cuántos años tienes? 28 años No mames, 28 años y así de calvo Sí, güey Bueno, ya tengo aquí el güey del consejo, tío Robert A ver A ver ¿Tú qué consejo le das al Capi Pérez? Es algo que ya casi no se hace Pero toma todas las fotos que puedas Y guárdalas aparte Porque normalmente cambias de celular y a la goma, ¿no? Pero guárdalas Vas a disfrutar mucho al mes, al año Te va a sacar muchas sonrisas ¡Ah! ¡Qué bonito, tío Robert! O sea, como que respaldo todo mi celular Sí Y si cuando se lo quiero mostrar Dentro del respaldo Están fotos de mi pito Imagínate Porque está todo Ni modo que Pues le vas a decir Ahí estabas todavía más chiquito Ahí está Ahí está el pincel Sí Ahí está el de a pincel Ahí Siento que está bueno el consejo Nomás que el Capi casi no se sube al transporte público, güey Siento que ¿Te lo robaron? ¿Te robaron el teléfono o qué pasó? No, no, no No, sí lo traigo bien Ok ¿Y este es un tatuaje? ¿De qué es? ¿De mis dos niños? ¡Ah! ¿Cómo es, mi querido? Porque se te perdió el celular y dijiste No, mejor si me los tatúo, ¿no? Para que no se me olvide cómo eran ¿Alguien más tiene un consejo? Estaba otro consejo Pero mira, el Capi Pérez va a tener tres pintores Haciendo pinturas al óleo de sus hijos Guardándolas en sus bodegas A ver Esas pinturas de mis chavos Rupestres, porque van a ser morenos Oye Orgullosamente Capi, ¿puedes cambiar de pierna cruzada Para hacer un descuido, Capi Pérez? Sí Descuido, venga la alegría Ya, sí Ala, qué descuido Ni Sharon Stone en Bajos Instintos Oye, Alan ¿Qué? Ya te quedaste aquí Ya vi que te sentaste ¿Qué pasó, mi Alan? Ya muy a gusto, güey Te pusiste cómodo ¿Con quién vienes hoy? Viene mi familia Mis papás Mi esposa Mi hijo ¿Dónde están? ¿Tu esposa? ¿Dónde? Ey, señor Sientas orgulloso De este hombre Que ha criado De verdad ¿Y tu esposa no es fan Del Capi Pérez? No lo conozco Rápido Que tu esposa venga A saludar al Capi Pérez A ver, ven Ven a saludar al Capi Pérez A ver, güey Deja de usar al Capi Pérez Como botarga Así Oye, ven Ven a saludar al Buzz Lightyear Como osito de circo Sí, güey Como osito de circo ruso Saluda, saluda Saludar al Ahí está A ver ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu esposa? Ivón ¿Cómo se conocieron? Pues nos conocimos En mi escuela Ah Sí Güey, neto ¿Tienes 28 años? Yo no sabía eso, cabrón Sí, güey Te lo juro Que no sabes Que tienes 28 años, güey Yo te agarré Por decir No, pues apoyar a un señor Te lo juro Que no sabía, güey Pásale, pasa Ah, tú eres Ah, pues Ya nos hemos visto antes, ¿no? ¿Cómo te llamas? Ivón Te acaba de decir, creo Siéntate, Ivón A ver, siéntate No, hombre Órale Este ¿Y qué tal es de esposo acá? Tú sabías que tiene 28 años, tú, güey Se ve bien jodido Tiene más entradas que yo en el Metropolitan, güey Ese güey, sí Me va dando en la madre Tú sí tienes hartas entradas, ¿eh? Sí No mames Oye, bueno, pues Mira, el Capi Pérez Mucho gusto Soy Capi Pérez Soy como el Faizi de Azteca Pero sí da risa Oye Vean Open Mix por Mix Ahí con mi amigo Faizi Es que tú no me has invitado a un proyecto, güey El Faizi ya me invitó Ya sé, chinga Pero Métame uno Ahí vienen Se vienen cositas Se vienen cositas grandes Ay Ay, qué rico Oye, ¿y por qué pasaste a la esposa de este güey? O sea, como que Hola, buenas noches ¿Cómo está usted? Un respeto ¿Qué consejo le das al Capi Pérez tú? ¿Qué consejo le das ahora que va a ser padre? Ay Pues duerme mucho Lo que ya te dijeron Tómale un montón de fotos Duerme mucho Este No te dejes guiar por todo lo que te dicen todos los demás O sea, tú vive tu paternidad Vas aprendiendo Nadie sabe ser papá ni mamá Entonces vas a cometer muchos errores Pero Puedes tener más hijos Pero ya no aquí Porque es un desmadre Si vas a tener otro hijo a escondidas En Estados Unidos ¿Qué? Sí Oye, ¿cuánto lleva tu hijo? Son dos años, ¿no? ¿Y cuánto llevan casados? No estamos casados ¿Qué pasó, güey? Le diste el niño de compromiso No ¿Por qué no están casados, güey? Aún no lo he Hecho Lo he comprometido Pero creo que podría ser el momento, ¿no? ¿Qué dicen? A ver, déjenlo hablar, pues Bueno, por primero que nada A ver, esto no es venga la alegría, chingada madre Cállense a la verga A ver, ahora sí, perdón Primero que nada Te quiero dar gracias por todo lo que haces Por mí Por mi hijo Por la familia Por todo lo que hemos formado en cuatro años Lo mucho que me has hecho crecer como persona Como profesional Te amo mucho ¿Te quieres pasar conmigo? ¡Eso, chingada madre! ¡Eso! ¡Eso! ¡El amor! ¡Qué chingón! Justo el programa del Capi Pérez Que colmilludo ¡Qué hermoso, güey! ¡Que Dios los bendiga! ¡Que Dios los bendiga! ¡Gracias! ¡Eso, chingada! ¡Ah! Ya, ve la dejada a su lugar, güey Ve la dejada a su lugar ¿Qué le dices? Juntos hasta que se me caiga el pelo, dile ¡Dos meses les queda! Sí, aprovechalo, ¿eh? Porque si ya tiene 28 No creo que ya los 40 Unas palabras para los próximos esposos, Capi La neta es que gracias por hacernos parte de este momento Duermas mucho, duermas mucho ¡Saquen fotos! ¡Saquen muchas fotos! Y háganse un tatuaje aquí ¡Qué bonito! Neta, el amor es lo único que vale la pena en este mundo Y qué chingón que te animaste Y el dinero, y el dinero La neta, el dinero está chido Sí, está en segundo lugar el amor Primero lugar el dinero Y neta, te lo quiero decir de frente Ah, caray O sea, eres un valiente Sí, sí De verdad, sí Hoy cogen Ah, sí, pues sí, güey O sea, para eso es Bueno, pues muchas felicidades Ámense, sean felices Felicidades, Alan Felicidades, güey Gracias, tío Gracias, Capi Gracias, hermano Eso Oye, ya tienes una gran anécdota En tu pedida estuvo el Capi Pérez Qué chingón Muchas felicidades Pásale Ah, y el cojo y el tío Y el cojo y el tío Y esa señora de ahí Y la señora Sí No es señora Y la señora de la cocaína ¿No se manda Miguel? Bueno, pues un aplauso Porque ya se van a casar Para esta pareja Felicidades Felicidades Ven a dejar Ven a dejar Eso A huevo Ahora sí No mames, cabrón Y ahora sí Vámonos a la cocina ¿Qué hay del otro lado? Ja, 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 ja Lo que hago por ahorrarme Un aumento de sueldo, güey No mames Cada vez que venga a pedirte algo Pendejo Yo te dejé pedir matrimonio Sí, güey Estaba el Capi Pérez, güey Exacto ¿Tú sabes cuánto cuesta de tiempo A ir el Capi Pérez, güey? ¿Tú sabes cuánto le pagan Cada pinche mención de Igualice? No mames Lava bien ese coche Así lo vas a hacer Vamos, vamos, vamos Sí Primero extraño, cabrón ¿Dónde está? No, que pase Que pase y que me vea así de cerca Así que valga cada pinche peso Yo pagué para verlo Hubieras pagado la prepa Aunque sea No, no es cierto No, no No, no ¿Cómo ganarse un...? Capi, tenemos una sección aquí en Pur de Patos Que se llama La Cuarta Fila No sé si la conozcas Sí, sí, sí Pero para la gente que no la conoce Explícala, por favor Necesito que vayas a la Cuarta Fila Y a las muchachas que te vas encontrando Les preguntes si merecen estar en la Cuarta Fila Y ellas ya te van a decir si lo merecen o no lo merecen Claro que sí, claro que sí Pero pongas musiquita para sentirme que me cae la alegría Ah, ok A ver Ok, mi querida Frida Me pregunta el tío Robert Si usted se merece o no se merece estar en la Cuarta Fila Claro que sí Muy bien, Capi Significa que está chichona, Capi Es lo que nos ha dicho ¿Cómo estamos, amiga? ¿Cómo te llamas? Karina Karina Miquela Karina ¿A qué te dedicas? Soy abogada Uy, abogada, eso Somos clientazos los comediantes Entonces Varios, sí Dime si te mereces estar en la Cuarta Fila No Está bien, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Entonces te puedes cambiar, amiga, por favor No, no te quedas ¡Ey! ¿Cómo estamos de este lado? ¡Ey, ey, ey! Ustedes dos, ¿de dónde se conocen? De la prepa ¡Oh, mames! Ya treinta y tantos años de conocerse ¿Cuáles son sus nombres? Luz ¿Y tú? Lili Y Fuerza Luz y Fuerza Luz y Fuerza A ver, Miquela, Luz y Fuerza ¿Se pueden poner de pie, por favor? Luz y Fuerza, pónganse de pie, por favor Háganle caso a un capitán Es un capitán No hay mucho que ver No hay mucho que ver, dice Que conteste una por la otra Así Ok, ¿tú crees que tu amiga Luz Se merece estar en la cuarta fila? Obvio Obvio que sí Poco, pero buen servicio ¡Eso, mi Luz! ¡Mucha Luz, eh! ¡Mucha Luz! ¡Mucha Luz! Mi Luz, ¿tú crees que tu amiga Fuerza Se merece estar en la cuarta fila? ¡Ja, ja, 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 ¿Cómo estamos, amigo? Muy bien, qué bueno. Oiga, usted, señora. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Jocelyn. Jocelyn. Usted, mi querida Jocelyn. ¿Se merece estar en la cuarta fila, sí o no? ¿Tu juzga? ¡Ay! Pues no sé, pero se merece estar en una película de Intensamente. Sin duda, sin duda. ¿Usted cómo está? Bien. ¿Cómo se llama? Claudia. ¿Pero tus amigos te dicen? Claudia. ¡Ah! Un grupo de amigos muy creativo. Que no inventa podos. No, no, no. Estoy viendo tus cerezas, pero la pregunta es... ¿Te mereces estar en la cuarta fila? Me colé. Se coló. ¿Qué dijo? Me colé. Dice que no, que no mereces estar en la cuarta fila. Se coló. Sí. Pero si tú, ¿sabes qué? Tú te mereces estar donde tú quieras. ¡Eso! Me siento como Oprah. Vamos del otro lado, señor. Señor, ¿cómo está? Bien. Eso. ¿Habla español? Yes. ¿Cuánto tiempo estuvo de náufrago? ¿Hace cuánto regresó? Como dos meses. Sí está en náufrago el güey, sí se ve culera. ¿Qué tal la vida en la calle? Oye, ¿qué cartón es el mejor para refugiarse? Ahí está. Felicidades, amigo. Un saludo allá abajo de los puentes donde usted vive. ¿Cómo está usted, señorita? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Udiluz. ¿Cómo? Ya le volví a preguntar, tranquilos. Udiluz. ¡Ah, muy bien! Mucho gusto, Udiluz. Udiluz. Oye. Mi querido Udiluz. ¿Cómo? Dime Udil. Udil. Ok, mi Udil. 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 Parece baterista de otro rollo. Eso. ¿Perdón? Parece baterista de otro rollo ese. Udil. 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 Muy bien, mi querida Udil. Tú te mereces estar en la cuarta fila. Debería estar en primera fila. ¡Ey! Ese acento, ¿qué pedo, Capi? Ese acento, ¿qué pedo? ¿De dónde eres, mi querida amiga Udil? Porque suenas caribeña. Sueno especial. Suenas... ¿Eres especial? ¿Eres niña especial como el cojo? ¿Ese tipo de especial? ¿De dónde eres? Cartagena, Colombia. ¡Uy! Cartagena, Colombia, marica. ¿Dónde está la señora de la cocaína? Ya tenemos, ya tenemos proveedor. Oye. Sí, cojo, vamos contigo, del otro lado del estudio, te escucho. Sí, Capi, pregúntale que sí, pues, trae cocaína. ¿Alguna vez has probado ese químico delicioso? No, nunca. Nunca lo probaría, ni loca. ¿Por qué crees que sea tan popular la cocaína de Colombia? Pues yo no sé, asumo que es buena, pero... ¿Quién sabe? Es como la cola. Bueno, felicidades, tú estás en la cuarta fila. ¡Eso! ¡Felicidades! ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Erika. Mi querida Erika, ¿con quién vienes? Con mi novio. ¿Y tu novio? ¿Tú crees que él opine que tú mereces estar en la cuarta fila? ¿Cómo te llamas? Antonio. Mi querido Antonio, ¿crees que tu novia debería estar...? Es más, ¿tú sabías que venías a la cuarta fila? Claro que sí. ¡Ah! Entonces, supongo que tú crees que tu novia merece estar. Súper sí. ¡Eso! ¿Cómo sabes que sí? Ya todos somos... Se metió un mosquito. Le hablo al gato. ¿Cuánto llevan? Llevamos dos años. Ah, entonces ya sabes, mamá. Un año de hacerme güey. ¿Qué te haces, güey? Pero, o sea, ¿qué medida dirías? Más o menos como... ¿Llena mano? Llena mano. Llena mano. Sí, un güey así señalando. Mi vieja tiene los chichis así, me lo tiene. ¿Lo puede repetir a la cámara, por favor? Ahí está. Ahí está. Perfecto, nada más para que quede claro. Esa es la medida. Ahí está la medida. Para que imaginen. Hace el movimiento, por favor. Muy bien. Perfecto, felicidades. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te llamas? Stephanie. Stephanie. ¿Cómo estás, mi querida Stephanie? Muy bien, muy bien. Oye, Stephanie. Muy bien, muy bien, muy bien. Tres veces. ¿Con quién vienes, mi querida Stephanie? Con mi novio y su familia. Ah, muy bien, eh. Oye, no voltees, pero de tu lado está la señora que se aparece en este teatro. A lo mejor sientes frío. A ver. Que pásenla, señora, que se aparece en este teatro. ¿Cómo estás? Bien, señora. ¿Cómo se llama, señora? ¿Cómo? ¿Cuál es su nombre, perdón? María de Lourdes. ¡María de Lourdes! ¿Por qué no me sorprende? ¿Y su familia le dice? Lulú. 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 Pregúntale, Capi. ¿Qué le pregunto, perdón? Si merece estar en la cuarta fila. Mi querida Lulú. Mi pequeña Lulú. ¿Merece usted estar en la cuarta fila? Sí. ¡Eso! ¡Eso! Muy bien, mi querida Lulú. Hasta está como dominándolas con las rodillas. Mi querida Lulú. Pregúntale, ¿en qué año murió? Oiga, ¿en qué año murió, doña Lulú? Ay, mi querida Lulú, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí, mi querida Lulú. Ahora ya puedes cruzar el umbral, tranquilamente. Lulú. Qué bárbaro, no, qué bárbaro. No, 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 qué bárbaro. Ya me voy Lulú, pero... Recuérdame. No, 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 no. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Con quién viene? Mi mamá. Oiga, ¿y en qué año murió? ¿Qué año murió tu mamá? ¿Cómo te llamas? Mónica. Mónica, sí, tu mamá sí está aquí. Siempre está aquí, ¿ok? Lo siento en el pecho. Nunca te va a abandonar, ¿ok? Lo siento en el pecho, sí. Hablando de pecho, ¿tú mereces estar en la cuarta fila, sí o no? ¡A huevo! ¡A huevo! Finalmente, ¿tú mereces estar en la... ¿Cómo te llamas? Karina. Mi querida Karina, ¿mereces o no mereces estar en la cuarta fila? Yo no, pero mi esposo sí. ¡Eso! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Eso! ¡Chiche puede! ¡Chiche puede! ¡Chiche puede! Se echa porra solito, güey. Ya, ya acabaste. ¿Listo? ¿Ya acabaste? ¿Por qué no quiso pasar María de Lourdes, Capi? ¿Perdón? ¿Por qué no quiso pasar María de Lourdes? No le pregunté, la verdad no te escuché. Una disculpa, soy pendejo con el chícharo. María de Lourdes, ¿le gustaría pasar al escenario? No. ¡La señora! ¿Por qué? No. Porque no, dice. La llamo con una huija, si quieren. Se respeta, se respeta. Si no quiere pasar, ¿está bien? Señora hermosa, nada más díganos una cosa. ¿Qué edad tiene, hermosa? 81 años. ¿Sabes, Capi, que yo creo, puede ser que sea la persona del público más longeva que ha pisado este teatro? ¿Sí escuchó ese dato, señora? 81 años. Muchas felicidades. Muchas felicidades, señora. Muchas gracias. Oiga, señora, y cuando quiera... ¿Cómo era Pancho Villa? Cuando quiera, vénganos a visitar. Pero viva. Por favor, señora. No nos espanten. No, señora, usted se va a enterar, usted va a llegar a 100 años. Espero que sí. Sí, sí, pero se lo aseguro, señora. ¿Ella es su nuera? Su hija. Mi hija. ¿Y ella, la muchacha, no dijo que venía con la familia? ¿Cómo? ¿No la conoce a ella? Ella es la novia de su nieto. Nieto, sí. ¿Es su nueva nieta? Sí. ¿Y le cae bien, señora? Sí. Ay, ¿está cumpleaños a su nieto? No más, ¿cuántos cumples, güey? 27. No importa, estamos hablando con tu abuelita. Ok. Pregúntale si le saca a pasear el perrito al nieto. Es su nieto favorito, ¿no? Así es. Ahí está, colega. Para que vayan y digan, ¿eh? Chingón. Oiga, señora, ¿y usted está pensionada? No. ¿Y de qué vive? De la familia. Ah, pues sí, que cuiden de usted, porque usted ya está grande. Usted ya cuidó de ellos también. Sí. Sí, es una obligación que cuiden de usted, señora. Oiga, ¿ha escuchado de un tal Ricardo Pérez? Por eso la trajimos. Cuidado, ¿eh? ¿Conoce a Ricardo Pérez, señora? No. ¿De la cotorriza? No. ¿El que anda con Susana Zabaleta? Si no lo conoce, cheque sus mensajes de Instagram. Seguro ahí hay algo, hay algo de él. Sin duda. Señora, gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Por dónde me regreso? ¿Por acá? Sí, vete, Capi. Gracias, gracias. Ahí estuvo el segmento de la cuarta fila para todos ustedes. Lo has hecho increíble, Capi. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Muy bien, muy bien, Capi. Sí, muy bien, Capi. Hiciste una gran sección, Capi. La verdad, salió increíble, Capi. ¿Cómo se ve el colmillo de la televisión? Sí. Yo me acuerdo que te veía hace, ¿qué? Unos 12 años en deberían estar trabajando, 10 años. Y eras un pendejo, Valsicio. Oye, eras un pendejo. En cambio, ahorita... ¿Cómo valías verga, güey? O sea, ¿cómo has mejorado? Güey, pues sí, es un chingo, güey. ¿Cuál fue el primer programa que hiciste en Azteca? Échele Primo se llamaba. ¿Y de qué iba? Era un programa grupero, güey, en Aguascalientes. Sí, ese güey estaba en Azteca, Aguascalientes. Estaba en Aguascalientes. Y allá lo vieron y dijeron, jálate este cabrón a la gran ciudad. Exacto, tal cual fue. No mames, qué chingón. Ahí en la pinche feria de Aguascalientes. En la Feria de San Marcos. ¿Sí se pone buena, como dicen, o no? ¿Nunca has ido a la feria? ¿Quién de aquí ha ido a la Feria de San Marcos? Sí o no, es un pinche cagadero delicioso. Pero dicen que huele a miados. Pues es parte del encanto. Sí, es la cantina más grande del mundo, ¿no? Y el pasillo de la birria. El pasillo de la birria también en el centro. Ahí en Aguascalientes, no mames, no te pases. No mames, cabrón, amo mi tierra, cabrón. Voy una vez al año. Tenemos una sección aquí en Pur de Patos que le encanta a la familia, a chicos y grandes, que se llama ¿Todavía vive tu mami? Yo necesito que... ¿De qué trata? ¿Y de qué va o qué? ¿Qué hacemos? A ver, levante la mano a las personas que ya haya fallecido su mamá. Aquí tenemos a un carnalito. Te ves joven, hermano. ¿Cuántos años tienes? Veinte. ¿Tienes veinte años? Sí. Verga, güey, ¿qué? ¿Trabajas en la mina de plutonio o qué verga? ¿Y por qué vienes disfrazado de BBC Vodget? ¿Hace cuánto murió tu mami? En enero de este año. ¡Ah, compa! ¡Mames, güey! ¿Y de qué falleció, cabrón? De cáncer. No mames, cáncer de qué? De colon. No mames, ¿cuántos años tenía? Cincuenta. Ok. ¿Y tú vivías con ella? Sí, pues sí. ¿Y ahora te quedaste solito? No, con mi papá. Ah, bueno, pues estás tú y tu papá, ¿y quién más? Y mis hermanos. ¿Cuántos son? Tres. ¿Tú eres el más chico? No, el de en medio. Ok. Pues ahorita que las cámaras están aquí y este programa se ve en el cielo. Y que aparte tenemos el contacto con doña María de Lourdes. Traemos palancas. Mándale un mensaje a través de la señora Lulú. ¿Le quieres decir algo a tu mami? No, pues que espero que esté en paz. Nosotros estamos tranquilos y pues a seguirle. Un aplauso, por favor, para este carnal, por favor. ¿Cómo se llamaba ya? Marta Patricia. Marta Patricia. Siempre en esta sección se le echa una porra a Marta Patricia. Así que por favor todos. Una, dos, tres. ¡Adiós! ¡A la bim, bomba! Marta Patricia. ¡Patricia! ¡Ra, ra, ra! Bravo, eso es para tu mami, cabrón. Es para tu mami. Tomar una foto con el capi al fin. No, carnal, no, no puedes. No, güey, o sea, no porque seas huérfano ganas derechos. Oye, tío Robert, pero si pregunta qué comía la señora, güey, siempre estás en riesgo, güey. Sí comes chingón. Oye, ¿tu mamá comía muy mal, no? No, pero pues así tocó. Así tocó. No, carrito, obviamente puedes ir a tomarte una foto. Oye, viejo, nada más, ¿tu mamá hubiera querido que tú te tomaras una foto conmigo? Sí, probablemente. Ah, bueno, entonces sí, claro. Un aplauso para este, güey. Hombre, la señora, cómo no. A lo mejor le cagaba el capi a tu mamá. Sí, déjase. ¿Qué tal que tu mamá veía hoy, no? Y dice, ah, me traicionaste, hijo. Yo quería con Paul Stanley, güey. Sí, vente para acá, viejo. Eso. No, se trajo su traje de gala para conocer. Vente para acá, cabrón. ¿Cómo se ve que ya no lo viste su mamá, no? O sea, ¿cómo se ve que ya se viste solito? Tu mamá no te hubiera dejado salir así a la calle. A ver, ¿alguien más que haya muerto? ¿Quién la toma o qué? ¿Quién la toma, hermano? Ah, pues... O alguien con iPhone. Ah, es que tal vez cuando la mamá se va pronto, sí. No, sí decía pool party en el flyer, la verdad, sí. Fue nuestro error. A ver. Decía pool party en el flyer. Muchas gracias, hermano. Eso. Gracias. Miren, yo sé. Salió con madre la foto. Bueno, en este caso. Salió chida, salió chida. Salió buena. Salió. Chido, chido, hermano. Se te quiere, güey. Éxito. Gracias, güey. Yo sé que no levantó la mano, pero estoy seguro. No, tío Robert. Tío Robert. Tío Robert. Tío Robert. Está peligrosa esa sección. Bueno, ya pregunta ya qué. Si uno baja la temperatura ahí. Señora. Escuchó al muchacho que ya falleció su mami. Sí, cómo no. Pobrecito, ¿no, señora? Sí. Mis sinceras condolencias. Las más sinceras condolencias de doña María de Lourdes para tu mami. Dile más o menos las características físicas de tu mamá. Un saludito, ¿no? No, señora María de Lourdes, dígame una cosa. ¿Todavía vive su mami? No. ¿Hace cuánto falleció, señora? 59 años. ¿Falleció hace 59 años? O sea, usted estaba bien chavita, señora. Usted tenía 22 años. Sí. ¿De qué falleció, señora? De... Ay, de la... De la pancretitis. Pancreatitis, tú sabías. O sea, ¿era tu mamá? No, su abuelita. Ah, sí, era su mamá de usted, ¿no? Ella es tu mamá y usted es la hija. Ah, perdón, estoy pendejo. ¿La hija cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene usted, dice el cojo? 57. Se ve más joven, ¿eh? Hace rato subí un chavo de 28 que yo dije, ¡Hala, a verga! Trabaja conmigo y me sorprendió. Hala, a verga, este güey tiene 28. Oye, señora, entonces usted estaba muy chavita y... ¿Y quién cuidó de usted? ¿Cómo? ¿Quién cuidó de usted cuando murió su mami? Ah, ya estaba yo casada. ¿Cuándo? Ya estaba usted casada. Ya falleció cuando estaba... ¿O sea, qué edad se casó usted, señora? 20 años. Chavita. ¿Y tuvo cuántos hijos? Cinco. ¿Cinco? ¿Quién se está haciendo allá? No sé qué verga, señora. A los... A los... A cinco hijos tuvo... Tuvo usted. ¿Y papá? No, también ya había fallecido. ¿O sea, falleció primero su papá y después su mamá? Sí. Sí. Ay, señora, qué historia tan trágica. ¿Con quién estará hablando el tío Robert? Sí. Es que, de verdad, es que... Desde hace rato el tío Robert. ¡El chafin! ¡El chafin! ¡El chafin! Sí. Señora, pues, ¿cómo enseña a su mamá para echarle una porra? El tío Robert así en una mesa, así. ¡Señora! ¡Señora! ¿Con quién? Ahorita empiezo a levitar. ¡Señora, dígame! No, a ver, su mamá de doña María de Lourdes se llama Josefina. Lo mismo, bandita. Una porra para doña Josefina. ¡Adiós! ¡Bravo! ¡A la bim, bomba! ¡Josefina! ¡Josefina! ¡Ra, ra, ra! ¡Eso, tío Robert! ¡Gracias para su mami, señora! ¡Gracias, señor! Oye, tío Robert, ¿todavía vive tu mami? Sí, todavía vive, todavía vive. ¡Qué chido! ¡Bendito Dios, bendito Dios! La mamá de mi mami ya, ¿no? A ver, ¿a alguien más ya se le muere su mamá? Allá atrás, allá hay uno, allá, 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 derecho, derecho, ahí, mire. ¡Ah! Oye, esta sección está buena, tío Robert, como que le rascamos al alma, güey. O sea, sí. Sí, está bonita. Sí, está bonita. Esta nunca la hacemos en Venga la Alegría, yo. Me la voy a llevar a Venga la Alegría. Me gritaron bien feo de allá atrás. Preferiría un sin palabras. Ahí era una papita. A ver, me permiso, ¿no? Mesela, ¿todavía vive tu mami? ¿Tu mami todavía vive? Sí. Bendito Dios, ¿no? Bendito Dios. A ver, ¿quién me gritó? Está bien difícil, güey. Para que veas cómo hacemos comedia chingona. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, yo, Pau. Paulina. ¿Cuánto años tienes, Pau? 32. ¿Y hace cuánto murió tu mami? Hace ocho. Hace ocho años. ¿De qué murió? De cáncer de mama. ¿Cáncer de mama? Ala, no lo detectó, no lo detectó a tiempo. Pues contó que sí, pero se le complicó. ¿Con qué? Con pedillos y metástasis. Se nos fue. ¿Qué? De cáncer de mama, pero se le complicó con qué? Con la atropellada. Sí. Con el balazo. Con el balazo. No, del balazo ya no se recuperó después del cáncer de mama. Con el balazo ya. ¿Y quién te cuida de ti? Yo misma, güey. Pues ya tenía 24, tío. Pues ya tenía 24. Es que hay gente que todavía le sacan a pasear el perrito a los 28. Mi perrito, güey. Yo ya paseo mi perrito. ¿Sí tienes perrito? Sí, tengo dos. ¿De qué te ríes, cabrón? ¿De qué te ríes, hijo de la chingada, pinche Lando? Le estoy preguntando si tiene perrito y te ríes. Ah, es que te... Sí, sí, tiene. Este, y dime una cosa. O sea, ¿y tu papá que murió ya hoy? Él nunca estuvo. Ahí anda. Ah, no, ahí anda. Sí, ahí anda. Estás peleada con él, ¿verdad? Pues pon tú. ¿Ya tiene novia? ¿Ya tiene novia? Pregúntale si ya tiene novia. No, no tiene novia. Tiene ahí sus ligues de repente. Ah. Pero no tiene nada serio. Es que es bien feo ver a tu papá coger con una señora. ¿Tú robes? Pues no lo he visto. No quiero verlo, pero... O sea, pero lo sabes. Dices, no, esa es súper celando. Oye, cojo, ya, güey. El cojo sacando sus problemas. ¿A poco no es bien feo? ¿A poco no está culero cuando papá ya no se habla con mamá? ¿A poco no está bien culero cuando...? Ya, cojito. Quedamos que eso se quedaba en el camerino. Oye, Paulina, pues, ¿cómo se llama tu mami? Lupita. Ok, banda, pues ya se la saben. Una porra para Lupita. Lupita. Ok. Una, dos, tres. ¿Qué le pasa, Lupita? A la vao. A la vi, bomba. Lupita, Lupita. Ra, ra, ra. Ya, pues eso es para tu mami. Eso. Eso. Ahora... Pues así las cosas. Vamos al otro lado del estudio. Y bueno, ya saben que con mayonesa McCormick... ¡Helma! ¡Helma! Ay, la mayonesa Gelmas contiene frutas y verduras. Este, no. ¿Alguna vez la has cagado tú en una mención? La neta, la neta no, güey. Soy una... Busquen el video. Si encuentran un video, se las pago. No, no, no. Nunca le he cagado, güey. Nada. Que se te rompan los lentes en vivo como al... No, güey. Como hacemos la resolana... No le digan a nadie, pero no es en vivo. ¡No mames! La neta. ¡No mames! La neta, no lo hacemos en vivo. Oye, ¿y nunca has tenido un momento a remángala, a reempújala? O sea, ¿sí sabes cuál es ese momento? La neta, los accidentes que he tenido han sido conmigo mismo que me caigo haciendo una pendejada, me corto. Pero lo importante, mira, son estas personitas que están aquí. ¡Hay huevos! Lo que sea. Sí, sobre todo los que no tienen mames. Ya me senté aquí a ver si sí es gracioso el capi. Sí, ¿eh? Que baile el capi. Que baile el capi. Que baile el capi. ¿Tú cómo te llamas? Ari. Ay, mira, ya empezó a bailar el capi, Ari. Sí. Oye, es que efectivamente te decía del capi Pérez que no ha fallado ninguna mención, tío Robert. ¿Qué opinas de eso? No como nosotros cuando hicimos la de la entrega a domicilio. Híjos de la verga, güey. La de... Rappi lo más turbo, güey. O sea, hicimos una de Rappi, güey. Rappi turbo, güey. No, y luego le hicimos lo más turbo. Rappi lo más turbo. Rappi es lo más turbo. Y entonces la gente, no nos la querían pagar, hijos de la chingada, güey. No mames. Se sigue hablando de eso y no nos pagan, güey. Se me hace una objetiva. Sí, güey. Es la mejor broma de menciones y no sucedió. ¿Cómo? La mejor barra de México. Sí, güey. Gracias, gracias. Ya no platiques tanto, ¿no? Ya acabaste. Los clientes son sagrados. O sea, yo en la tele puedo decir, chinga tu puta verga al aire en vivo y no hay ningún pedo. ¿Lo dices el lunes? Va, va, va. Bueno, pero tienen que verlo todos. Levantaría el rating. No, güey. Nunca habíamos. Sí. 300 personas viendo televisión nacional. 300 personas. Uy, ni en los 90. Que te paras y dices, Adrián Marcelo me la pela, así empiezas a salir. Pero si la cago en una mención. No, no es cierto, no puedes decir hijos de la verga en televisión nacional. No, pues no. No, no puedo. O sea, me perdonarían más fácil eso. A que la cague en una mención en vivo. Es más grave. Los clientes son sagrados. O sea, por ejemplo, Pedro Sola pudo haber dicho, chinguen a su puta madre todos los días de este foro. Pero mayonesa. No, 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 mames. Hellman's. Eso en una semana, una multilla ahí. Pero lo de Hellman's sigue pagando consecuencias. Pedrito Sola pudo haber dicho, no va a valer verga a Daniel y no tenía un pedo. Sí. Puede ser, sí. ¿Sí? ¿Sí? Oye, y todos en Azteca estaban así de ching. ¿Sí vamos a tener que ir al funeral del Daniel o no? Sí estaban así de... Ya te estabas comprando tu saco negro, ¿sí o no? No, no, no. La verdad es que yo lo acompañé en oración todo el tiempo. Qué chido. Qué chido. Sí, pues, de hecho, la señora casi lo conoce. Dice, Daniel Bisogno. Ya estaba formada en el Meet and Greet. No, pero ya anda bien, ¿no? Ya está formada en el Meet and Greet. Daniel Bisogno. Oye, pero ya anda bien, Daniel. Anda al 100, mi Dani, adorado. Lleno de vida. De verdad, lo he visto muy bien, la neta, no sé. O ya anda ahí en foros y todo. Anda en foros, sí, totalmente. Aparte, está enorme, güey. Entonces se ve que viene una alma rubia. Es que afortunadamente la medicina ya avanzó mucho. Ya el VIH ya no mata. O sea, es... Sí que lo editamos. Es un chistín, es un chistín. Es un chistín. No, 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 no. Cojo. No mames, con tres de chiste no hay defensa, güey. Ah, no más. Tú, qué culé, tú no digas nada, Capitán, no te preocupes. Lo vamos a editar, tranquilo, ¿no? No, está bien, está bien. También cuando dijiste que Paul es tal y que no sé qué, también eso lo vamos a editar. A ver, nada más dime una cosa. Yo sé que él no lo mató, pero Mayito... No, qué la verga. No. No, no mames. Se trata de meter en pedos al Capi Pérez, así de... Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver, a ver, aquí. A ver, ya. ¿Mayito puso a Paco? Sí. Ah, no mames, tío Robert. O sea, tú ya quieres que esto no salga nunca o qué? Mejor sigue chingando a la señora. Es... Es Vox Populi. No. Yo nada más pregunté. ¿Mayito puso a Paco? Sí. A ver, tío Robert, no. Ya se hizo un juicio. ¿Fernando Colunga le gusta la verga? Sí. No, no, no. No, no estoy seguro. ¿Juan Gabriel nada más se fue de vacaciones? Sí. Ya ves, ahí medio como que... Sí, hubo ahí. Tanteó, sí. El JJ. Sí, no mames, tío. Casi. ¿Verdad que el JJ es bien adicto? Sí. ¿Chuponcito es inocente? No. Ay, no. Ay, que se dividió. Ahí sí se dividió. Ahí sí se dividió. ¿Richo Farri se va a recuperar? No. Ahí sí estuvo dividido, güey. Estuvo dividido. Estuvo dividido. Estuvo dividido. ¿El cojo feliz es papá de Camila? No. Ahí sí fue unánime. Unánime. Hijos de su chingada madre. Ojalá se pusieran de acuerdo así. Este. A ver. El padrastro le gritan. No porque ande con sus jefas me digan padrastro, hijos de su chingada madre. No porque me ande cogiendo a tu mamá. Hola, ¿cómo estás, amigo? Es que me estoy peleando con el público que me ama y que me apoya. Sí, así nos llevamos, güey. Ojalá vayan al Metropolitan, hijos de la chingada. No. Mínimo a ofenderte. Gríteme el padrastro el Metropolitan mientras lo llenen, hijos de su puta madre. Sí, güey. Hay boletos de 400 baros. Vayan. Este. Me caga el Metropolitan. Me caga el Metropolitan. ¿Qué es esa mamada, güey? Me caga el Metropolitan. No eres tú. Es el teatro. Me caga el teatro. Está muy grande. Le tengo miedo a los lugares grandes, güey. Pinchese, estatuotas. Me dan miedo, güey. Me caga el Metropolitan. Nunca había escuchado esa pendejada, güey. Pinchese jodido ahí que... Me caga el Metropolitan. No, 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 no. Pues bueno, ha sido un verdadero privilegio contar con la imagen y no solo por lo que representa la tele, sino por el gran personajazo que es, tipazo, agradable. El aplauso para el Capi Pérez. Gracias, gracias, raza. Gracias. Oigan, y antes de ir a la siguiente sección, antes de ir a la siguiente sección, vamos a ver las siguientes fechas del Tío Robert y el Coco Feliz. El 11 de octubre nos vemos en San Luis, el 17 de octubre en Morelia, y el 20 de octubre, por fin, ahora sí, el Teatro Metropolitan, con el último show de la gira de la peor pluma de México. Bueno, yo voy a andar de gira por Europa, fechas del Tío Robert. Nos vemos el domingo 6 en la ciudad de Praga. Esto es en la República Checa. ¿Qué mamón se escucha esto? Nos vemos el viernes 11 en Berlín. El domingo 13 en Lipsic, Alemania. También nos vemos el jueves 17 de octubre en Colonia, Alemania. Viernes 18 en Luxemburgo. Gente de Luxemburgo, voy para allá. El sábado 19 nos vemos en Rotterdam. Esto es Holanda, ¿no? Ojalá, o sea, no sé, no sé bien. Y el domingo 20 nos vemos en la ciudad de Bruselas, Bélgica. Compre los boletos, son espacios muy reservados, muy pequeños, porque ustedes quieren ir a Europea, para toda la bandita hispanohablante, lo vemos por allá, cámara. Y yo, aquí me quedé, México. Pero el 20 de octubre. Pero, pero, Metropolita. Aquí estaremos. Gente de Bruselas, si quieren ir a Metropolita, no tengo pedo. Quédense pendientes para las fechas de noviembre y diciembre. Ya regresamos, miren, el milenio de la edición. Como la resolana. Como no es en vivo. Aprendimos algo de la resolana. No es en vivo. Pues, gente, ya saben qué es lo que sigue. Si les gusta el stand-up, les gusta el roast, vámonos con la logia. ¡Pururú! ¡Sí! ¡Pururú! 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 Sean bienvenidos a la logia y vamos a recibir como se debe al Cojo Feliz. El Chaparro Salazar. ¡Pururú! ¡Pururú, perro, 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 perro! ¡Pururana, perro, 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 perro! Perrito, perrito, Sola. Hoy no vino la maestra, Cojo. Les mandó un saludo, por favor, Cojito. Sí, ajá. No vino la maestra, pero mandó al maestro de Educación Física, es lo que dicen aquí. Ya. ¡El Capi Pérez! Y vamos a recibir, ¿cómo se debe? ¡Al tío Robert! ¡Más por favor! 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 ¡Infundable! ¡Más por favor! Bueno, vamos a pasar, la verdad, bastante bien, así que por favor empiecen los aplausos, Marquiteatro, por favor. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, reciban en este escenario! ¡Ambulón! ¡Ambulón! ¡Qué onda, cómo están, Marqueteatro! ¡Buenas noches! ¡Ah, súper! Ah, bueno, pues muchas gracias por venir, soy Mora, muchas gracias por presentarme, Lalo. Y bueno, quiero empezar diciéndoles algo que me molesta bastante, y es el que digan que las personas que estudiaron filosofía se ven como marihuanos. O sea, sí, o sea, porque yo estudié computación, sí, 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 yo un marihuana cualquiera no soy, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que decirlo? La verdad es que toda la marihuana que yo consumo, pues es medicinal, y pues lo ocupo para tratar mis problemas de adicción a la marihuana. No, y es que fumar moto es riquísimo, ¿no? O sea, no sé por qué, banda, no sé por qué dicen, tiene muchos estigmas, ¿no? Dicen que la marihuana, la mota es para pobres. Y bueno, banda, o sea, yo soy de Tepito, y vaya que sé de pobreza, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos los pobres? ¿Qué dicen? No, es que los pobres todo el día se la pasan tomando caguama, y los pobres nada más tienen hijos a lo pendejo. O sea, y sí, ¿no? O sea, sí, banda, pero ¿quién son para estarnos juzgando? Y esto, ¿por qué? O sea, sí pasa, sí pasa, pero también, o sea, ¿qué es lo que aprendemos bien de las escuelas de gobierno? Oye, oye, no, mira, yo tengo mis argumentos, porque lo único que aprendemos bien es a coger mal y tomar barato. O no, ¿quién estudió en escuela de gobierno? Alza la mano nada más para saber mi censo. ¡Eh! ¿Sí o no? ¿Quién sabe coger mal? Ahí les va. No, y es que no lo digo por decir ahí que nos aventó, que dijo que no es cierto, porque a mí me enseñaron a usar un condón poniéndoselo a un pepino. Oye, no andes exponiendo a mi maestro de educación física, ¿eh? Eso quedó entre él y yo y nadie lo iba a denunciar. Entonces, un condón con un pepino. O sea, ni que fuera yo un niño haitiano. Y maestras, entiendo, entiendo que era una escuela pública, pero ¿qué a poco sí estaba muy caro el kilo de plátano dominico? Ay, qué bonita risa tienes, hermano. Se ve que tu escuela era de esas que nada más tienen número y no tienen nombre, ¿verdad? Gracias, gracias, banda. Vamos, vamos, vamos. Pero ahorita lo dije desde la parte del condón de hombre, ¿no? Me acuerdo cuando me enseñaron el condón femenino. Personalmente, discúlpenme, mujeres, discúlpenme, pero yo pensaba que el condón, a mis 12 años, yo pensaba que el condón femenino, el condón, era igual que el de hombre, pero se lo dabas a la mujer para que te lo pusiera. A ver, ahora sí gritan con la boca, a ver. Y entonces, cuando lo vi, dije, güey, no mames. O sea, ¿lo han visto? Es una bolsa de este tamaño. Una bolsa de este tamaño. Neta, banda, yo cuando lo vi, dije, a la mierda, yo no sé nada de sexo. ¿A poco las mujeres la tienen así de grande cuando se les para? Gracias, gracias, gracias. Ahí está. Recuerden, amigas, no es que su novio esté enojado, nada más serán celos, ¿eh? Entonces, entiendo por qué nos enseñan esto en la escuela. Es necesario, sí, es necesario, porque, pues, podemos evitar ya con los preservativos, enfermedades así como el SIDA, o todavía peor, tener hijos, ¿no? Entonces, pero siento que ya estamos rozando en la parte del absurdo, ¿no? O sea, ya llegamos al punto donde vamos a la farmacia y podemos encontrar un condón que brille en la oscuridad. O sea, ¿para qué un condón que brille en la oscuridad, banda? O sea, en verdad, a mí se me hace bastante inútil. Ajá. Pensemos, ¿para qué un condón que brille en la oscuridad, si el lugar donde más va a brillar en toda su existencia, es el lugar donde nadie lo va a poder ver? Y aparte, banda, o sea, la verdad, la verdad, la verdad, o sea, no es por nada, pero, ¿para qué queremos un condón que brille en la oscuridad? O sea, mi pito ya brille en todos lados. Ajá. Ajá. Sí, a huevo. Ajá. Quien tenga duda, pues, ay, ¿qué? Verlo, no. Entonces, eh... Aquí ya vieron la educación pública, ¿no? Aquí están sus impuestos, banda. Ajá. En esa camisa hawaiana y tenis viejos. Pero, ¿de dónde más aprendemos los pobres? De la iglesia, banda. De la iglesia. O sea, y yo también no estoy muy de acuerdo. A ver, ahora griten, ¿quién le va a defender a la iglesia? A ver, que no es cierto. Ajá. ¿Por qué estoy diciendo esto? La Biblia dice que Dios creó a Eva porque vio que Adán estaba muy solito en el paraíso, no tenía nada que hacer. Y, chicas, yo no estoy de acuerdo con eso. No creo que las mujeres estén en este mundo nada más porque un cabrón estaba aburrido. Ajá. Porque, pensemos, ajá, pensemos. ¿Cómo sería un mundo sin mujeres? Pensemos en Titanic. Titanic, una de las máximas, máximas joyas de la cinematografía mundial. Sin Rose, la coprotagonista, sería nada más la historia de Jack. Un chico que viaja de Londres a América, pero en ese viaje su barco choca contra un iceberg. Y se salva. Se salva porque se sube a una tabla en la que evidentemente cabía más de una persona. Y llega a América. Llega a América, un mundo nuevo, un mundo distinto, extraño, con gente que no conoce, gente diferente, que hasta le podría dar miedo. Y, hermano, esa película ya no sería Titanic. Esa ya sería el extraño mundo de Jack. O más. Las canciones. Tenemos canciones como, ¿qué? Como, no sé, Camellia la Tejana sin mujeres. Camellia la Tejana nada más sería la tejana. Una pinche canción para una camisa. O sea, como me gustan tus botones y tus mangas. O sea, no, no, no funciona. O esta famosa canción de Ricardo Arjona ya nada más se llamaría así. Gracias. Porque imagínense, o sea, si realmente fuera algo que piensen los hombres sin mujeres, o sea, sería algo así como, lo que nos pidan Podemos. Aplaudan. Si no Podemos no existe. Y si no existe lo inventamos por ustedes. Capítulos viejitos de Dragon Ball repetidos en el 5. No. Ajá. No, mujeres. No están en este mundo nada más porque un cabrón estaba solo. Ajá. ¿Y por qué lo digo? A ver, por acá una amiga, una amiga. Mira, por acá estás enfrente. ¿Cómo te llamas amiga? Blanca. Blanca. Imagínate que Dios llegara y te dijera, Blanca, por una de tus costillas te va a dar lo que tú quieras. ¿Qué le pedirías? Ah, no era tan fácil, ¿verdad? A ver, Adán, Adán. A ver, por acá amiga que estás tomando, ¿qué le pedirías a Dios aparte de otra cerveza por una costilla? ¿Una cuñada? Ah. Una cuñada. Ok, está bien. Pero, ah, tuneada. Dije, no, pues cuñada yo tengo una prima, ¿no? Una tuneada. Perfecto. Me gusta tu manera de pensar. Y es que, o sea, si yo tuviera a Dios enfrente, o sea, le diría, mira Dios, por una costilla, si es con tal de no estar aburrido, por una costilla, ¿qué te parece si me das un Nintendo? Una costilla por un Nintendo. Y como Dios es esa clase de sujetos que manda a su hijo al mundo para que lo crucifiquemos, pues creo que es alguien con quien puedes negociar, ¿no? Entonces, mira Dios, si por una costilla un Nintendo, por otra costilla, ¿qué te parece una onza de mota? Y, y vean banda, yo un sábado en la noche con un Nintendo, un sábado solo en la noche con un Nintendo, una onza de marihuana y dos costillas menos, banda, les juro, les juro, por Dios que todo lo ve, que le voy a enseñar lo que un hombre necesita cuando está solo en su casa. ¡Muchas gracias, banda! ¡Yo fui Mora! ¡Fuerte el aplauso al Mora, banda! ¡Vientos morongas, eh! ¡Ay, el nervio! ¡Chido, eh! Así como lo ven de rockero, dile a la gente cuál es tu gusto culposo, Mora. ¡Ay, Shakira! Tengo un tatuaje de Shakira, güey, entonces sí. Enséñales su tatuaje de Shakira. Está feo, qué bueno que no lo ven, pero sí. Así, así. Eso que ustedes ven ahí, es un tatuaje de Shakira. Está feo, está feo. ¿Quién sabe en qué reclusorio se lo hicieron o en qué anexo al Mora? Antes, no, mames, antes de todo. ¿Por qué Shakira, Morita? Cuéntanos. Ay, es que está preciosa, güey, la neta. Es que, eh, mira, ve. Está muy bonita, canta muy bonita, es muy talentosa. Y, o sea, ¿tengo que decir en voz alta que me la jalaban? Pues, también, si quieres, ¿no? Ah, pues sí, eso. Jovencita, cuando tenía el cabello negro, la neta es que sí, era muy fan de ella. Cuando tenía el cabello negro. Muy bien, aproximadamente, ¿cuántas veces te la jalaste con Shakira? Bueno, pues tiene como buenos videos. El de la tortura. Con la tortura, sí, yo sí, quedo con unas 25, 27. Bien. Oye, Mora, y además, diré a la gente, este, tú eres, obviamente, vieron a Mora vendiendo las playeras, ¿no? Es parte del equipo del tío Robert, ¿no? ¿Le vas a dar descuento a la gente que se ría en esos momentos, Mora? Él sí, y viene de mi parte, o sea, me lo va a descontar a mí el tío, pero él se rió muy bonito. ¿Qué le vas a dar? Este, ahí vemos, hay que le caiga. Bueno, pues, quien no te va a dar nada es el cojito feliz que justo viene a rocearte esta noche. ¡Fuerte el aplauso, Marqueteatro! Buenas noches, señora. Señora, sigue, sigue con nosotros, eso. Quédese con nosotros, señora, por favor, no se vaya. Estás tan pendejo que seguro celebraste la salida de Mariana de la Casa de los Famosos. Así se ve el pendejo que pide una de Héroes del Silencio. Al parecer el virus del mono también deja pendejo. La morra que abrazó al capi dejó bien pegajoso el piso. Gracias, Mora, por el minuto de silencio por doña Lulú. ¿Estás más najo que pedir matrimonio en público? ¿Cómo convierte en un momento bonito en chingaderas? Bueno. Estás tan pendejo que seguro tu mamá pasea a tu perro en el día. Pareces estudiante de la Escuela de Estilismo de Etna Moda. Pareces cosplayer profesional en día libre. Regresé del más allá para esta mamada, atentamente. La difunta. A ver, no le digan la difunta, por favor. No, 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 no. La señora Lulú. La difunta. Cabrones, es una señora, merece todo nuestro respeto. La difunta. Señora, un respeto, un respeto. En paz descanse, señora, en paz descanse. Ya, respétenla, ya déjenla descansar. Bueno. El mora se la jala viéndose al espejo para sentir que está con una mujer. El capi es lo que pasa cuando el mesero de la marisquería le acepta el consejo millonario a Carlos Muñoz. Hoy no vino la alegría. ¿Cuántos vagabundos van a hablar hoy? No, que ya se había muerto la Gilbertona. No es tan cagado el güey que da informes en la universidad, dice él. Parece que también aprendiste a ponerle un condón a un pepino, pero con el culo. Venciste al capi Pérez y al chaparro en vestirse más culero. Ya que se cae el del periódico Machetearte. Cantaste tan culero que el capi te quería llevar a la academia. Así se ve alguien que sí ve la academia. Dice Shakira que si por favor puedes decir que eres fan de Piqué. Dejaste oliendo a humedad el camerino. ¿A poco las lesbianas usan condón? No está tan cagado el gárgamel de Tepito. Los atraparé, aunque sea. Valentín Trujillo nunca murió. Qué chistosa Claudia Sheinbaum, tropical. Pareces güey que maquillan de orco en el señor de los anillos. Así se veía a la señora Lulú cuando estaba viva. Simona está aquí. ¿Quién está fumando mota en la máquina del misterio? ¿Quién está fumando mota en la máquina del misterio? Sí dio risa el que toca la campana en el camión de la basura. ¿Dónde está el cáncer de colon cuando se le necesita? Un aplauso para el Mora. Gilbertona, 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 Gilbertona. Eche Gilbertona, vete. Vete a la verga. Venga Margarita, venga el aplauso, venga, 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 venga. ¡Vamos a recibir a El Jarritos! ¡Eh, buenas noches! Qué güey, me dijeron que era concurso de ver quién se vestía más culero, ya llegué. Oigan, mi nombre, mi nombre es Ira Guzmán, mucho gusto. Yo no siempre fui así, yo nací blanco con privilegios. Pero me enfermé y ahora soy moreno. Me dio ojilitip. Ojilitip. ¿Sabes lo que es el ojilitip? Vitiligo, pero al revés. Ese fue mi mejor chiste, de aquí para abajo. ¡Sí! ¡No! Este, oigan, voy a contar unos chistes de morenos, ¿están de acuerdo con eso? ¿Sí? Qué bueno, es que siempre que vengo a estos lugares, hay otro moreno hablando de ser moreno. No eres original. Pues no. ¿Les parece que esta sudadera de Jarritos es original? ¿No? ¿Que esta cara es original? Esta, esta cara la puedes ver un oxo retratada diez veces. ¿Sí o no? Gracias. ¡Gracias! ¡Qué bueno! Me van a hacer mierda en el roast, pero todo feliz. O en una campaña de kilo de ayuda, ahí ves un chingo esta cara. Pero también yo creo que hay tres tipos de morenos. El primer moreno es como Lalo Villar. Este, este moreno que dice que no es moreno, pero dices, eh, no mames, o sea, tu familia es morena, tus codos son morenos, tu salario es mínimo, a huevo que eres moreno. Segundo moreno, es un poquito más quemadillo, ¿no? Este moreno que dice, no sé por qué, pero quiero abrir una cuenta en Banco Azteca, güey. Y el tercer tipo soy yo, este moreno que si corta una flor se nos aparece la virgen en nuestra playera, sea, ya gratis. Pero soy moreno, pero no ejerzo, sí, sé, sé que es difícil de creer, sé que me ven con esta cara de, ese güey sabe hacer tortillas a mano, pero no, en serio que no. Yo cuando era niño vi un chingo de morenos desfilando, güey, todos moneándose, tatuados en bicitaxis. Y yo le dije, mi mamá, 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 los del anexo se salieron de excursión, ¿o qué pedo? Me dijo, no, hijo, vístete, es una peregrinación de San Judas, nos van a dejar. Y yo decía, mamá, ¿qué te pasa? Fui en la escuela privada también y aprendí a hablar inglés. ¿Alguien sabe hablar inglés? ¿Sí? Es cagado, ¿no? Que le pregunto a un mexicano si sabe inglés y te responde, lo entiendo, pero no lo hablo. Es como de, no mames, ¿cómo no lo vas a hablar? ¿Eres mudo? ¿Qué chingados, güey? Yo odio el inglés porque en la primaria siempre iba con la maestra y le decía, maestra, fui al baño. ¿Qué te responde la ojete? Exacto, en inglés, please. Entonces, maestra, ¿puedo ir al baño en inglés, please? No, en inglés no, en mis pantalones, aquí es donde me voy a hacer, maestra. Sí, el inglés no sirve para nada, creo que si quieres aprender inglés, ves porno. ¿Confirmas? Sí, güey. Ahí aprendes todo, a decir no, yes, y hi. O en una entrevista de trabajo le dices al entrevistador, I will suck your dick. Y te van a dar el puesto, güey. Sí. Y también creo que depende de dónde vengas, es el tipo de porno que buscas o tu fantasía, ¿no? Por ejemplo, alguien de Chimalhuacán busca, ahí viene el del fierro viejo y me lo cojo. De Catepec, ahí viene el labonero de Electra y me lo cojo. De Tepozotlán, ahí viene el cojo feliz y me lo cojo. No sé. Depende de dónde vengas. Yo le pregunté la vez pasada a un señor si veía porno y bien ofendido me dijo, no, yo no veo porno como tú, pendejo, no estoy solo. Dije, a la verga, ¿qué le pregunté? Sí, sí me hizo sentir mal, me bajó la autoestima. ¿Sabes lo triste que fue llegar a mi casa y jalármela así? No. Lloré dos veces esa noche y no estuvo chido. Siento que esa gente que se molesta si le preguntan si ve porno tiene traumas, como que escuchó a sus papás tener relaciones alguna vez o peor, los vio. ¿Tú viste a tus papás tener relaciones? Ah, no mientas. ¿Tu amigo? Tú sí te ves traumado, la neta. ¿Qué tipo de porno te gusta? No, tú no, ya le estoy con él. Ni uno. ¿Tú ves porno? A veces. Bien. Sí, este... Pues a veces, güey, déjenlo bien, en paz. Sí, yo le pregunté eso al señor y me dijo eso, y me la jalé así, todo triste. Después vi una revista y dije, no, esto no, esta ya está usada, ya para qué. Creo que depende, si vienes del Estado de México, sí prefieres varias cosas antes que escuchar a tus papás tener relaciones, ¿no? ¿Prefieres que te vuelva a gobernar el PRI? ¿Que no pase una pipa de agua? ¿O violencia intrafamiliar? Sí. Porque es más fácil olvidar los golpes de la vida que a un cogidón a tu mamá, la verdad, sí. Porque todos aquí recordamos algo sexual, pero nunca recordamos la primera nalgada que nos dieron. O sea, todos recordamos aquí nuestra primera vez, la primera vez que vimos a unos perros coger. O el pene a un vagabundo, todos recordamos eso. Y hay terapia para violencia intrafamiliar, pero no hay terapia para olvidar a tus papás coger. O sea, tú no vas con el señor del DIF y le dices, oiga señor del DIF, vi a mi mamá coger, ¿qué procede? Y él no te dice como de, sí hijo, ven acá. Mira, tengo este libro. Dime en qué posiciones tenían a tu mamá para saber cómo proceder. Les dices, no, pues que esta. Dices, no, es que este es el 69. Y no procedemos por mamadas, hijo, vete de aquí. Gracias. Yo veo porno y sí me fijo en varias cosas. En actriz, en el título y en el pene del vato. Sí, porque si ya estoy enfermo tengo que ver un buen pene, la neta. Porque si no, luego es raro ver a una morra así toda guapa y ver a un vato todo prieto y panzón. Dices, güey, ¿qué es esto? Un video porno, un video de Bandamax. Y la neta, eso ya no. Eso ya no está chido, güey. ¿Han visto Sex-Mex? Gran serie. O no. Sex-Mex es como las películas de Marvel, porque siempre hay un viejito en todas las películas. No hace nada. Pero ahí está, siempre cerca, siempre cerca de los vergasos ese güey. No hace nada. Sex-Mex es como la rosa de Guadalupe, pero porno. Como si se llamara la dona de Doña Lupe. Véanlo, no era chiste, nada más era un tip. Pero bueno, sí, vean porno y aprendan inglés. Yo llegué con una chava y le dije, hi. Me dijo, hi. Le dije, do you wanna fuck? Me dijo, no mames, Israel, soy tu maestra de inglés, vete a la dirección. La volteé a ver y le dije, en inglés, please. Soy padrastro y por culpa de ser padrastro ya no veo mi categoría favorita. Ya no veo esos videos de padrastro se coja jajastra. Digo, eso es de gente enferma. Mi hijo tiene dos años y es raro porque me dice, papá, quiero ver Pepa. Y yo así de, yo también, güey, ya duérmete. ¿Qué haces despierto a las dos de la mañana? Sobre todo cuando son recién nacidos, porque cuando un bebé recién nacido, a los pendejos de repente se les ocurre no respirar. Entonces, pues tiene que estar al lado de ti. Bueno, en la misma habitación que tu pareja y tener relaciones sexuales se vuelve sumamente difícil porque es como dicen, ¿no? Imagínate que mientras tú te estés viniendo, tu hijo se esté yendo. Y yo ni sabía hacer esto, amigo. ¿Cómo te llamas? Dorian, no sé si sabías esto, Dorian, pero probablemente tú te despertaste a las 3 de la mañana llorando y tu papá te fue a arrullar con la verga bien parada. Eso fue lo que pasó. Muchas gracias, yo fui Raguzmán. ¡El Jarrito! Padre, felicidades, güey. Ve nada más cómo te trató el Marqueteatro. Muchas gracias, banda. Era nomás. ¿Cuántas veces en el micro te aplaudieron así, güey? ¿Cuándo, güey? Dime una vez. Cuando les dije, esto no es un asalto. Gracias. Cuando pagas el pasaje, te pasa uno. ¡Ay, no mames! ¡Ah, huevo! ¿De qué colonia eres, mijarritos? De Nezahualcóyol, del Estado de México. ¡Ah, huevo, padre! De puro Minnesota, padre. De puro Minnesota. ¿De qué colonia eres? Estado de México. ¡Ah! Sí, está culera ahí, güey. No, está fresa. Está más o menos. Está la de Maravillas, ¿no? Ajá. Sí, está culera, güey. ¿Quién más es de Nezah? Sí, está culera. Ahí está. Mira, sí viene banda de Nezah, güey. Los de Nezah vamos a conquistar el mundo, güey. Sí, algún día. Sí, algún día. Y lo más chingón, mijarritos, que sea tu segunda vez que te trató de huevos el maqueteato. Gracias, mamá. Te está aplaudiendo chingón. Te rifaste chingón. Gracias, hermano. Que hoy el Capi Pérez te va a rostear, padre. Así que, ¡que venga el Capi Pérez! ¡Qué jarritos, hombre! ¡Qué jarritos, caray! Así olía, me llevo. Así olía, me acuerdo. Muy bien. Irra es tan moreno que es fan de los destrampados. Un aplauso para el Cojo Feliz, que hoy tuvo su primera comunión. Sí, güey. Parece, güey, que te limpia los tenis con un trapito en el metro. Gente que se ha comprado unos Eagle Eyes. Abro hilo. Muchas gracias, gracias. Salen buenos, ¿no? Tenemos a la Jarritos y a la Lulú. Dos refrescos. ¡Eh! ¿Entendés? No eres original, pero te ves originario. Eres como el tío, porque toda la ropa te aprieta. ¡Qué cagado el jardinero del Capi Pérez! ¡Qué cagado el jardinero del Capi Pérez! No te voy a presumir que sí trae celular. Esto cuenta como humor negro. Hoy tuvimos a dos trabajadores de Salinas Pliego, uno de TV Azteca y otro de Electra. Jarritos siempre recibió juguetes del juguetón Con razón dije, ¿de dónde lo conozco este cabrón? Si tú eres Jarritos, tío Robert es botellones El Jarritos es el hijo del Capi y Fede Lobo Israel me pidió el contacto de Jorge Garralda para pedir que ayuden a su comunidad Ahorita te lo paso, ahorita te lo paso, no te preocupes Ahorita te lo paso Con razón había tanta mugre en el camerino Gente que en su casa viste niño Dios, abro hilo Díganle al Pipila que su piedra está estorbando en la entrada Tu piedra está estorbando en la entrada Muchas gracias por hacerme sentir güero Gente que tiene una cortina en lugar de una puerta, abro hilo El de las empanadas ahora vende refrescos Se tiene que apurar para mover su carrito de fierro viejo Por favor A Israel le dicen chicano porque vive en Texas Se perdieron un chingo de celulares cuando salió el Jarritos La empresa que administra es su carrito de tamales oaxaqueños Tienes cara de que te sabes todos los personajes del Capi Pérez Muchas gracias por tu apoyo hermano Así se vería Ricardo Peralta si fuera más puto y moreno Los haitianos ya conocen de refrescos mexicanos Tener sexo con Jarritos es prácticamente esofilia Felicidades a tu mamá por la película de Roma El Popocatépetl saca un chingo de lo que tiene Jarritos en los codos Si el cojo decide tener un hijo así va a ser de grande Que chingón habla español este haitiano Si, si, si pero ya acabame de limpiar el parabrisas A la verga no se acaba Andorime que dice Dice mi patrón que chingues a tu madre Anónimo por faris Gente que trae larga la uña del pie Abro hilo Que cagado que le pusieron etiqueta de naranja a este Jarrito de Tamarindo Así se vería el Capi si nunca hubiera salido de Aguascalientes ¡Aplauso para Jarrito! Y el aplauso para el Capi Pérez Increíble show, increíble público, de verdad muchísimas gracias Un aplauso para toda la mesa de la logia Lalo Villar Chaparro Salazar Jarritos, Mora Señora muchas gracias por aguantar tanto De verdad la queremos mucho ¿Cuál fue tu parte favorita del programa wey? El Capi Pérez Eso chinga ¿Tu parte favorita del programa? El Capi Pérez Eso tío Robert Igual y si el Capi Pérez saca su propio puro de patos Mamamos ¿no? O sea Se acabó nuestra carrera Mientras no se le ocurra al Capi Pérez Aquí seguiremos de verdad Muchísimas gracias ¿Cuál fue tu momento favorito Lalo? El Capi Pérez Eso Capi Pérez ¿Cuál fue tu momento favorito? Pues ahorita que ya se acabó Muchísimas gracias Nos despedimos con el Clásico Uno, dos, tres Señor Lulú Muchas gracias Buen camino Muchísimas gracias Nos vemos pronto